Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Estado Natural Unboxing con ustedes, su amigo Rafa. Y sí, seguimos aquí con esta serie de las capuchas, de las máscaras, de estas caos de el personaje de Batman. Esta es la interpretación de esa historieta icónica de Frank Miller, de Dark Knight Returns. Así es que ahí está celebrando, ya pasaron los 80 años de Batman. Esta es una pieza de DC Collectibles, así es que la vamos a destapar. Ahí está un poquito, un poquito de daño allí en la caja. Esperemos que la figura, que la pieza esté bien protegida en la parte de adentro y no se haya dañado. Mide un poquito más de 21 centímetros, ahí podemos observar. Y así es como se ve una vez ya sacada del empaque. Recuerden mis amigos, que ahí tenemos las demás capuchas que ya hemos abierto anteriormente. Así es que ahí pueden leer ustedes un poco sobre la capucha. Ahí está. Y estas ya las hemos abierto anteriormente. La única que me falta es la capucha de la interpretación de Batman Red Son. Esa historieta también muy buena. Así es que, pues no perdamos más tiempo. Vamos, vamos a destaparla. Aquí está el certificado de autenticidad de esta pieza. Es la número 709 de 5000. Véanla, véanla muy, muy bien. Ahí está. Vamos a sacarla. Aquí, aquí está mis amigos. Aquí la tienen. Vean nada más. Ahí en su base nos indica qué pieza es. Claro, pues si no la reconocen, el caballero de la noche, Dark Knight Returns. Ahí está. Vean esta capucha, esta máscara, ¿verdad? Pieza del traje de Batman. Veanla ahí nada más. Muy, está genial. Está fenomenal. Ahí, ahí podemos ver unas de las que ya tenemos dentro de la colección. Ahí las pueden ustedes observar. Vean nada más. Ahí están tres. Por allá tenemos otra y nada más nos hace falta una. Creo que fueron solamente seis las que sacaron. Así es que esta es la quinta. Véanla nada más. Fenomenal. Vamos a traer la base giratoria para que la puedan ver ahí con un poco más de detalle. Puedan ver los detalles de esta pieza. Así es que ahí la pueden ustedes observar. Vamos a ponerla. Ahí está. Bueno, pues ahí está la capucha. No olviden, mis amigos, que nos pueden sintonizar a través de las redes sociales. En Instagram nos encuentran como Estado Natural Unboxing. De la misma manera ahí en Facebook. Veanla, ahí está esta pieza. La quinta de estas capuchas. Ahí les dejo los videos, los enlaces para que los puedan ustedes ver. Para que los puedan comparar. Cuál les gusta, cuáles tienen. Esperemos. Creo que ya no van a salir, pero me gustaría que siguieran. Por ahí también se llegó a ver promoción de la capucha de The Dark Knight. Esa que interpretara Christian Bell. Desafortunadamente nunca salió al mercado. Nuevamente, esta es de DC Collectibles. Es la pieza 709 de 5000. Aquí les presentamos nuevamente el certificado de autenticidad de la pieza. Ahí está, 709 de 5000. Y bueno, pues ahí está la pieza. Pues no olviden, mis amigos. No olviden de sintonizarnos. No olviden de acompañarnos en el próximo video. Nos estamos viviendo muy, muy pronto. Hasta la próxima.